Música Bueno, a ver, allí abajo Yo esperaba mucho más Yo pensaba que no era una periporno Por el título, y no, no No lo era, vaya puta estafa De Antena 3 Y entonces, bueno, me cabre la hostia Eh, a ver, que no Eh Va de un vasco que conoce Una enfermera Y después no sé que coño pasa Que están los amigos Andaluzes y vasco Por ahí, haciendo el Gelipolla, pero bueno A mí no me hacía ni puta gracia A mí Era, era La única serie en la que echaba de menos Los anuncios de Antena 3 En serio, te lo digo En serio, digamos Y los actores también eran de 8 vellos vacos Y decían que el sereno Era como 8 vellos vacos Que no se habían inspirado en nada Y digo, que coño han hecho allí O sea, no han hecho una puta mierda Un puto, podría aprovechar el tirón de 8 apellidos vascos Y, venga, darle Ganar pasta, digamos Y yo pensaba que era una peliporno por el título Allí abajo pensaba que era una peliporno Eso era por el Paco León Coño, si ese Eso no, eso es intrusismo laboral Coño, no me jodas Por ejemplo, había en esos dos de 8 apellidos vascos Allí filtrados Como no sé qué Que amigos Pero esa puta mierda serie Va a ser un falcazo Lo digo directamente Después veía que decían líder de audiencia Y toda esa mierda Y digo, claro Si la habéis puesto en Antena 3 Neos 100 No va normal que sea líder de audiencia Hijos de puta Así de normal Que no somos tontos Así que esto ha sido mi review Para allí abajo Espero que os haya satisfecho a todos Y pinchad allí donde ponéis like Y bueno, toda esa mierda Y bueno, toda esa mierda